esta semana vamos de oportunidades estamos en dajabón tierra de oportunidad su cercanía con el país haitiano es la ventaja que nosotros tenemos aquí en dajabón que es donde menos haitianos viven porque están ahí al lado están a menos de 5 metros su desarrollo ecológico y turístico que a pesar de que todo va a ser el destino final de los desechos sólidos un vertedero esto tiene un concepto también turístico vamos con fabio reño ortiz producción de angl cuello televisión group domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor